Buenos días, licenciado, en efecto, recordemos que FUSINA son todas las instituciones parte operativas que participan en la seguridad, tanto de instalaciones deportivas, tanto las Fuerzas Armadas a través de las Fuerzas de Tareas Conjunta, Policía Nacional, el Escuadrón Cobras, la Policía de Tránsito estarán integradas realizando operativos de seguridad e instalando un total de más de siete anillos, de los cuales van a estar el primer anillo en engramillado, segundo anillo en graderías, tercer anillo en los portones y accesos que conducen a las instalaciones deportivas, el cuarto anillo afuera de las instalaciones y ya un quinto anillo ordenando los accesos que conducen a estas instalaciones para mantener el tráfico controlado y sobre todo transmitir confianza, seguridad a la población antes, durante y después de este evento deportivo. Teniente, quiero aprovechar con usted a propósito de que estamos aquí en directo sobre los traslados de estos menores que se hicieron el día de ayer, de quienes hablamos, van a continuar este tipo de dinámicas, digo porque estos jóvenes son líderes juveniles de maras y pandillas en Renacer. Bien, recordemos que Fusina apoya a las autoridades penitenciarias en este tipo de operaciones, ya sea de traslados, operaciones de traslados ya sea a un centro hospitalario con autorizaciones de los jueces o a las respectivas audiencias. Estas son operaciones de rutina. En ese sentido, cuando ya se termina de hacer un traslado ya sea de empleados de libertad de diferentes centros penitenciarios y exclusivamente del centro penitenciario de menores, se hace bajo todos los parámetros de seguridad, brindando recursos humanos, recursos logísticos y en estas semanas son 13 los que se han trasladado, el centro penitenciario de menores renaciendo hacia el centro penitenciario preventivo, que es un anexo que tiene este centro penitenciario en las instalaciones policiales de los Cobras y se ha realizado bajo todos los parámetros de seguridad con el fiel cumplimiento de los derechos humanos que compete la ley y también con representantes de las autoridades como son fiscales y derechos humanos para dar legalidad a estas operaciones. ¿Van a continuar? Digo porque quedaron pendientes del traslado de tres de ellos. Bien, las operaciones continúan en diferentes centros penitenciarios en apoyo a las autoridades penitenciarias. Ya se han hecho otros traslados tanto de Comayagua, de Choluteca, de centro penitenciario y de Ceiba y se hacen con frecuencia. Recordemos que anteriormente cuando se hacían este tipo de operaciones había alguna subordinación y lo importante es que se ha retomado el control bajo todos los parámetros de seguridad y se continuarán realizando siempre apoyando a las autoridades penitenciarias ya que ellos son los que mantienen el control interno y deciden en qué momento se van a realizar este tipo de traslados. Gracias. Gracias.